No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PyME con Simón Oliveos. Cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PyME. Somos D-Box Radio.com Bien, ya estamos de vuelta con Hugo Cantis, quien nos estaba comentando su historia en torno al ecosistema de emprendimiento e innovación en Latinoamérica. También en OFF hablábamos del caso de Costa Rica, que en Chile es bien latente, producto que hace unos años ocurrió que se intentó instalar en Chile Intel, la empresa de microchips, y finalmente no ocurrió porque no se llegó a puerto y esa empresa finalmente se instaló en Costa Rica, quienes tienen políticas muy flexibles, obviamente, en ámbitos de emprendimiento e innovación. Ranqueada bien alto también en los rankings de innovación. Y ha creado ciertas condiciones de ecosistema justamente, que es lo que estábamos conversando hace un rato con Hugo. Hugo, cuéntanos un poquito sobre esta investigación. Profundicemos sobre este trabajo que nos estabas comentando en el primer bloque. Sí, ahí nosotros nos hemos hecho una serie de preguntas que hemos compartido en la consulta con distintos actores de ecosistemas sobre cómo están pensando el futuro, cómo imaginan, usamos un poco esta invitación que hizo una vez Albert Einstein, quien dijo que en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante o tan importante como el conocimiento. Bueno, dada la incertidumbre, la imaginación es fundamental como para construir el futuro. Y entonces, con actores que trabajan con temas de emprendimiento en distintos campos, hemos indagado qué se espera que ocurra con las oportunidades. En cada caso, en su país, naturalmente no hablamos de América Latina, sino que cada cual naturalmente tiene el contexto país como referencia. ¿Qué va a pasar con las oportunidades? ¿Qué va a pasar con las capacidades emprendedoras, con la cultura local? ¿En qué medida va a ser favorable o va a ser adversa al emprendimiento? ¿Qué va a pasar en materia del rol de los gobiernos y sus políticas de emprendimiento? ¿Qué cabe que suceda con el apoyo que hoy en día tienen los ecosistemas para los emprendedores? ¿La inversión va a seguir creciendo? ¿Se va a frenar? La verdad es que surgen cosas muy interesantes. En primer lugar, diría que un denominador común que uno observa en América Latina y que la opinión experta de quienes consultamos el año pasado a nivel global y no solo para América Latina, los consultados en América Latina suelen ser como bastante... Predomina el optimismo. Esto, digo, por un lado es una buena noticia, por el otro lado una invitación a ser más cautelosos. Tal vez los que trabajamos en temas de emprendimiento siempre tenemos una actitud militante en favor del emprendimiento y la innovación y cuando uno ve en el exterior otros expertos tienen una mirada más cautelosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de las oportunidades. Hay distintas fuentes de oportunidades. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener más oportunidades que antes? Porque si va a haber más oportunidades, hay más chances para los emprendedores. Entonces lo cierto es que hay una mirada compartida a esto a nivel global de que de la mano de la aceleración del cambio tecnológico hay crecientes oportunidades. Del otro lado hay un mundo que los nuevos escenarios castigan, por decirlo así porque al acelerarse la transformación digital Schumpeter habló en su momento de la destrucción creativa. Por un lado está lo que nace, pero eso que nace también da lugar a una destrucción de lo que deja de tener vigencia. Por el otro lado hay fenómenos donde las grandes cadenas de valor internacional que se habían volcado muy hacia China y Asia en general bueno, están viendo que para volverse más resilientes tienen que relocalizarse. ¿Cuánto de esto va a favorecer las oportunidades en nuestros países? Bueno, ahí también algunos países parece que se pueden favorecer más que otros. Chile podría favorecerse, naturalmente. Entonces, ahí hay distintos tipos de oportunidades. Los patrones de consumo están cambiando. Las dificultades de movilizarse, de transportarse, de estar cerca socialmente, la revalorización de los hogares que ocurren en el contexto pandemia. Es decir, crecen ciertos consumos, decaen otros. La ropa, por ejemplo, ha perdido peso. Lo que tiene que ver con el confort en el hogar ha ganado. Todo eso en un contexto donde no podemos ignorar que la demanda está muy castigada. Está muy castigada. Hay un empobrecimiento brutal de nuestros países y todo esto que estamos diciendo está muy bien, pero lo cierto es que todos estamos un poco más pobres y en promedio mucho más pobres. La mayoría de la población. Y esto impacta en las oportunidades naturalmente. Entonces, ahí hay, desde el punto de vista de las oportunidades, un frente de batalla muy interesante. A ver, cómo potenciar lo que va a generar oportunidades y cómo disminuir el impacto negativo que también va a ocurrir. Por el lado de las capacidades emprendedoras, bueno, este shock de la pandemia, ¿qué es lo que está generando? ¿Va a generar que la gente le tenga más temor a la incertidumbre y al riesgo? Porque estamos en una etapa donde el riesgo, la incertidumbre tan elevada se ha exacerbado y eso nos genera más temores. ¿O por el contrario de lo que estamos más expuestos a la incertidumbre y a convivir con ella, vamos a estar más acostumbrados y propensos a tolerarla? ¿Y la cultura? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a ver mejores a los emprendedores porque son la fuente de creación de empleo y de salidas? ¿O vamos a ver que los emprendedores, en definitiva, son los que crean aquellas empresas que terminan despidiendo a nuestra gente y que se terminan preocupando de una manera individualista y sabemos que va a ocurrir un poco y un poco, que no es homogéneo en la sociedad y que no es lo mismo en cada país. Y de nuevo, ahí hay un rol crucial de ver cómo jugar el partido para que se juegue a favor del partido del emprendimiento y la innovación por lo que le puede aportar a este escenario. Los gobiernos, hay una austeridad creciente y esa austeridad naturalmente impacta en lo que pueden invertir para que haya más emprendimiento e innovación. Entonces, ahí, un poco anticipando, hay una mirada de que en el corto plazo pueden sufrir como están sufriendo los presupuestos de los gobiernos para estos fines, porque hay otras prioridades, hay otras urgencias, pero se visualiza con alta expectativa que va a haber una recuperación posterior que va a llevar a que esto se vuelva a equilibrar y hasta en algunos países se supere. Algo similar con el tema de las inversiones, los inversores. Ahí varía porque las inversiones tienen un ciclo. Están los que ya levantaron fondos para invertir después en emprendimientos y por ahí la crisis los agarra con la billetera todavía con billetes para invertir y tienen la necesidad de invertir para rendir cuentas de esto. Y hay otros que ya se les estaba acabando la alcancía, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, no es un momento muy fácil para realimentar de fondos aquellos fondos de inversión, de capital, de emprendedor que se están quedando sin recursos y tienen que ir a levantar nuevos recursos por distintas vías. Entonces, ¿cómo va a impactar? Bueno, por lo pronto lo que estamos viendo es que está habiendo movimiento mucho por parte de inversores internacionales. Este es un contexto de tasas de interés muy bajas, de alta liquidez. Eso favorece la inversión, particularmente de aquellos que tienen los recursos para invertir. No así de aquellos que tienen que levantar porque en este contexto no es fácil levantar porque para levantar fondos hace falta mucho cara a cara, mucha confianza. Y, bueno, pero el que tiene está invirtiendo. ¿Y dónde se está invirtiendo? Bueno, hay una concentración creciente en aquellos proyectos con mayor potencial, pero en etapas más avanzadas. no tanto los emprendimientos que están en una fase muy inicial, sino aquellos que ya tienen un camino recorrido. Los fondos también invierten para proteger o para consolidar a aquellos en quienes ya invirtieron antes. Entonces, ahí todavía está por verse, pero hay un riesgo de que haya una etapa en la que después de que veamos grandes noticias, cuando zarandiemos un poco y veamos qué tanto ha habido de distribución de semillas más ampliamente, dependiendo del país, se puede notar este faltante. Y se espera que después se recupere naturalmente, pero estamos hablando de aquí a dos, tres años. Entonces, se ve un horizonte de mucha incertidumbre, pero con optimismo en la región. Y entonces, ahí creo que el gran desafío que tenemos es evitar entrar en una suerte de tobogán o de tobogán que va en caída. Las recuperaciones después son más costosas porque en el camino se pierden recursos humanos, capital organizacional, emprendimientos que por falta de apoyo... Nosotros lo estamos viendo en otro estudio, que también estamos publicando en dos semanas, a fin de año vimos dónde estaban los emprendedores en América Latina. A la luz de una encuesta a, no me acuerdo exacto, si eran 2.500 emprendedores en la región, más o menos, y vemos que hay un muy importante porcentaje de emprendimientos que así como están siendo impactados, tienen proyectos como para redefinir sus modelos de negocio, reinventarse, y un tercio ya lo está implementando. Pero hay dos tercios que por falta de apoyo y recursos no están pudiendo llevarlo adelante. Entonces, ahí es donde viene esta cuestión de evitar estos toboganes, estas pendientes negativas, porque tenemos que preservar ese capital humano-emprendedor y también el de las empresas jóvenes que tienen dificultades al mismo tiempo que potenciamos a aquellos que tienen oportunidades. porque la realidad actual se compone como una medalla de doble cara, de los que de la mano de las oportunidades nos pueden ayudar a salir más rápido de la crisis y del otro lado de aquellos que tienen potencial, tienen negocios interesantes, construyeron capital organizacional, pero bueno, la importancia del huracán que sufrimos los ha golpeado y mucho, ¿no? Ahí hubo una pregunta de vuelta a tu juicio, dado el conocimiento que tienes del ecosistema regional. Dos cosas, una por un lado, ¿a qué crees que se debe, por ejemplo, esta diferencia que hay con Argentina y Chile en respecto del tamaño de los emprendimientos que surgen? En Argentina entiendo hay en torno a cinco unicornios, en Chile se discute si hay uno, Argentina no tiene Corfo, Chile sí y tiene una serie de otras restricciones en Argentina ligadas también a temas políticos que siempre contaminan un poco el ecosistema y a pesar de todo eso tienen este gran número de unicornios y por otro lado preguntarte si crees tú que a nivel latinoamericano esto que ha hecho Argentina o los argentinos de impulsar más unicornios en el futuro lo vamos a ver de manera más aumentada digamos en el futuro A ver yo por empezar digo los unicornios el nombre mismo lo indica son animales mitológicos digamos que son bichos raros el nombre así de alguna manera lo define y alude a aquellos emprendimientos empresas cuando superan la cotización de mil millones de dólares el valor de esas empresas son muy pocas en general en América Latina a nivel mundial tampoco son muchísimas Argentina tiene más que Chile y Brasil tiene más que Argentina desde hace no mucho tiempo hasta hace tres años si no me equivoco Argentina tenía tanto más que Brasil y esto siempre despierta que me hagan esta pregunta pero ¿cómo puede ser que Argentina al que desde afuera siempre se lo ve y no digo que no sea así históricamente como un país con crisis idas vuelta un para arriba un para abajo todo eso lo sabemos cómo puede ser hay distintas hipótesis por un lado ¿qué ocurre? los unicornios son casos que sobresalen de las tendencias son lo que en inglés podríamos llamar outliers ¿sí? no responden a un patrón a mí me parece estadístico que con las leyes de los grandes números la ciencia pueda develar y entender son pocos casos entonces la realidad es que de todas maneras hay cuando uno los mira hay ingredientes que puede reconocer no son cisnes negros que aparecieron solamente de la nada entonces a ver ¿qué aspectos tiene Argentina que ayudan a que ellos sucedan? por un lado creo que tiene una tiene una base de universidades generadoras de conocimiento que son muy importantes creo que el rol de las universidades es muy relevante creo que por el otro lado hay una visión bastante cosmopolita ¿sí? en la cultura argentina por lo menos de clase media de tener una mirada hacia afuera ¿no? de tener una mirada y ver que hay más allá del tamaño país hay posibilidades afuera y hasta hay aspiracionales fuera de Argentina creo que por el otro lado el emprendedor sabe que el mercado argentino el que tiene aspiraciones de crecer tiene que sabe que tiene que mirar el mercado internacional porque Argentina tiene esos vaivenes la economía argentina y tiene que diversificarse entre mercado interno y mercado internacional esto ha pasado con muchos emprendedores aunque no son unicornios creo que hay una traición de empresa más allá de los vaivenes que permite tener referencias en no lo digo solo por los unicornios ni particularmente por los unicornios pero cuando uno mira más allá de los unicornios los niveles que le siguen abajo y que posiblemente se transformen en algún momento uno empieza a ver que hay una tradición también de empresa también de empresa manufacturera en distintos sectores y entonces esa diversidad que tiene la estructura productiva argentina a nivel empresarial desde el punto de vista sectorial yo creo que de alguna manera no lo puedo demostrar francamente pero yo creo que de alguna manera incide igualmente creo que el tema del conocimiento las universidades como fuente de conocimiento lo que dije antes y la mirada cosmopolita ahora no hay que olvidarse algo fundamental se dice que Argentina no ha tenido política en lo que tiene ver con emprendimiento pero ha tenido una política que se sostiene con vaivenes que ha sido la ley de software y ha habido programas de promoción del desarrollo de software con incentivos fiscales con subsidios distintas cuestiones y la realidad es que en general las nuevas empresas que han crecido fuerte intensivas en conocimiento en particular del software porque es lo que ha sido promovido se han beneficiado si uno mira un mercado libre por tomar el caso más emblemático de unicornio hasta el día de hoy tiene beneficios de esa ley entonces yo no podría decir que mercado libre no hubiera existido sin esa ley no no lo podría decir porque no tengo cómo pero la verdad es que le ha ayudado ahora esa mirada cosmopolita es fundamental yo creo que eso eso ayuda mucho también y esas redes de contacto que en consecuencia se van tejiendo ¿no? Hugo para ir cerrando se nos va volando el programa me gustaría que te pudieses referir a una autora que en los últimos años ha sido más consumida que nunca porque su obra tiene más casi cerca más de o más de 10 años entiendo me refiero a la obra de Mariana Mazzucato y los últimos tres años en Chile ha dado mucho que hablar me gustaría que nos pudieses comentar tus reflexiones en torno a ella cuánto de lo que ella postula podemos aplicar en Latinoamérica y cómo ves esa visión de Mariana Mazzucato aplicada a nuestros países bueno a ver yo creo que hay algunos aspectos del planteo de Mariana Mazzucato que son bien interesantes creo que el planteo de la innovación por misiones es algo que es bien interesante modifica la manera en que se plantea la innovación no la innovación desde la oferta sino muy traccionada por misiones por demandas por desafíos relevantes de la sociedad sea el cambio climático sea temas que tienen que ver con la salud etcétera entonces ella se inspira mucho en lo que ha observado en su investigación de doctorado en los países que han conseguido innovar de manera importante que ha habido una tracción una tracción de demanda muy fuerte desde desde los estados ya sea en Estados Unidos a nivel aeroespacial en Israel también bueno hay varios ejemplos que da y también visualiza que es clave el rol del estado en la inversión en investigación y desarrollo y varios de los éxitos que vemos hoy en el mundo tecnológico han tenido algún ingrediente clave en donde el estado invirtió una semilla en y más de que después se transformó en esto entonces ella dice hay un rol importante para los estados mi opinión es que en América Latina es importante empezar a desarrollar experiencias inspiradas de esa con esa lógica pero teniendo en cuenta algo que creo que en cada contexto es diferente y hay que investigar si vamos a darle al estado un rol más proactivo del cual yo soy partidario tenemos que saber que los estados tienen que tener capacidades y procesos que permitan llevar adelante esas experiencias más proactivas yo creo que en muchos casos hay en países de América Latina experiencias que podrían encasillarse dentro de la tesis de Mazzucato tranquilamente Argentina tiene una empresa provincial de la provincia de Río Negro que se llama INVAP que compite internacionalmente y gana en licitaciones de reactores nucleares entonces hay experiencias que de hecho nosotros en PRODEM estamos mirando con atención y yo creo que hay que ver cómo construir condiciones y capacidades para que la política pública pueda llevar adelante experiencias de la proactividad que señala Mazzucato y eso supone también una necesidad de adaptar todos los regímenes de compra pública para que ayuden a que esto suceda en vez de asfixiar por cuestiones burocráticas la innovación y el emprendimiento Gracias Hugo eso nos fue volando el programa siempre cerramos con un libro recomendado por el entrevistado o algún autor que te parezca interesante para quienes nos están escuchando si yo termino de leer uno que recomiendo mucho el autor se llama Carrere y el libro se llama Limonov como Limón pero al final Limonov o Becorta al final muy recomendable y otro del mismo autor El Adversario perfecto Hugo te agradecemos infinitamente el tiempo probablemente te volvamos a invitar porque estos temas dan para mucho así que te agradezco te mando un abrazo y será hasta la próxima nosotros vamos a una breve canción y ya estamos de vuelta gracias que sigan muy bien hasta luego